La Policía Fiscal y Aduanera realizó un operativo en el sector El Restrepo, en el sur de Bogotá. Esta es una nueva acción en contra de la comercialización de productos de contrabando. Después de varios meses de investigación, las autoridades localizaron tres bodegas en este sector de la ciudad que eran utilizadas para almacenar la mercancía y luego distribuirla en Bogotá. En este sitio, las autoridades encontraron rollos de tela, cremalleras y otros elementos avaluados en más de mil millones de pesos. El operativo hace parte del desarrollo del plan Choque, que busca capturar a personas que se dedican al comercio ilegal. Se realizó un operativo en coordinación con la Dirección de Impuestos de Aduanacionales y la Policía Fiscal y Aduanera, en donde logramos aprender más de 20 mil cremalleras, más de 30 mil elementos que iban a ser utilizados para confeccionar camisetas, pantalones y demás. Y 76 rollos de tela. Este es un importante operativo porque con esto estamos evitando que todo este comercio ilegal pueda afectar la economía del país. Esto está valorado en más de mil millones de pesos. El Instituto Distrito.